Buenos días, Dungul Salgado. ¿Qué opinión le merece toda esta situación que está viviendo Gana después de la inscripción del exalcalde de San Salvador, Nayib Bugele, como precandidato presidencial del partido? Si él estuviese inscrito en tiempo, el tiempo reglamentario que dio el partido para hacerlo, yo no tendría que estar opinando nada, porque el proceso es abierto para que se pueda inscribir cualquier persona. Pero se rumora muy fuertemente, incluso hay pruebas, testigos, de que él se inscribió el siguiente día a las 10 de la mañana. Eso significa que si de ser cierto eso y tener esas pruebas y esos testigos, pues él se inscribió extemporáneamente. Por lo tanto, pues una inscripción extemporánea no aplica. Pero si él se inscribió legalmente y él lo puede probar, no hay ningún problema. Vamos a las primarias y quien tenga el beneficio y la ayuda y el apoyo de las bases, pues ese será el próximo candidato a presidente por el partido Gana. Usted decía que tenía pruebas o que hay testigos de que él se inscribió extemporáneamente. El diputado Gallego dice que tiene las pruebas y testigos de que él se inscribió extemporáneamente. Y dice, ¿hay pruebas también de que no se inscribió ante el Tribunal Electoral Nacional, sino de otro tipo de maneras? Es que la inscripción era aquí. Y si no lo hizo aquí, lo hizo en otro lado y lo hizo en otro día, pues todo eso no es favorable para él. ¿Denunciarían esto ante la fiscalía, Don Will? Estamos analizando el caso de la manera como lo podemos hacer. Don Will, ¿en quién le modifica todo esto a usted en sus aspiraciones de ser el candidato presidencial de Gana? La única diferencia, pues, es que vamos a ir a unas primarias y el que saque más votos, pues, será el candidato. ¿Le resta votos a Will Salgado en la presencia de Nayib Bukele dentro del partido? Vamos a votar dentro de las bases del partido. Y como en todos lugares, pues, unos apoyan a uno, siempre que hay primaria sucede eso. Unos apoyan a un candidato y otros apoyan a otro candidato. En toda participación que van a concurso más de dos personas, unos apoyan a uno, otros apoyan a otro. Eso es de ley. ¿Will Salgado tiene garantizado el respaldo de las bases de Gana? La mitad más uno me están apoyando. Ahora, pues, voy a salir entre hoy y mañana a recorrer el territorio a buscar el apoyo del resto de las bases. Usted mencionaba que si se diera la victoria de Nayib Bukele, esta podría haber sido condicionada desde antes. ¿Lo sostiene Will Salgado? Lo voy a aprobar el día de las elecciones. Si han modificado el padrón para favorecerle, a los que van a apoyarlo a él, porque hay un par de personas que lo están apoyando a él, y si desmejoran el padrón electoral para los que me están apoyando a mí. O sea, eso se da en los partidos políticos. Solamente va a haber que esperar el día de la votación y probarlo. Don Will, ¿esa inscripción de Nayib Bukele divide a Gana? ¿Ha quebrado al partido? Toda, toda elección de primarias, toda, en todos los partidos del mundo, siempre quedan divisiones y fracciones. ¿Las condiciones en las que es inscrito Nayib Bukele quiebra más al partido? No, no puedo medirlo porque después de las elecciones queda esa medición. Sin embargo, por declaraciones que ha habido de parte del diputado Gallegos, de declaraciones del diputado Tenorio, las suyas mismas, se vislumbra una fracción dentro de la estructura del partido. ¿Tiene usted esa visión? Se corre ese riesgo, de que legislativamente la fracción legislativa se parta en dos grupos. Esos riesgos se corren siempre que hay primarias, cuando hay más de un candidato. Usted ayer en una entrevista de radio mencionaba que Nayib Bukele tenía las puertas abiertas de Gana antes de que se oficializara su inscripción. ¿La veía de esta manera? Si se hubiese inscrito en tiempo, sí, porque el proceso está abierto para todo el mundo. Usted hablaba de que tenía un vigía aquí también en redes sociales. Un vigilante, sí. ¿Él le subió informando a usted y no vio a observar? Aquí no vino nadie hasta las 12 de la noche, por lo menos, que sea Nayib Bukele. Además, es bien sospechoso. Él no da un paso si no va con el montón de gente que vaya celebrándole por atrás. No da un paso sin hacer pompa, sin hacer bulla. ¿Por qué tuvo que hacer este único paso tan importante en secreto? Ahí hay mucha sospecha. ¿Tiene el apoyo de la directiva de Gana, el candidato Bukele? Estamos divididos, como toda primaria. Unos apoyan a uno, otros apoyan a otro. Gracias. Gracias.